Hola mis niñas bellas, ¿cómo están? Bienvenidas a un videito más al canal y el día de hoy que les traigo los nuevos zapatos de J.Lo. Sí, de Jennifer López. Tengo unos zapatos de su colección. Ha sacado como 10 zapatos y he comprado dos de la colección de J.Lo. Si eres fanática de J.Lo, este video es para ti. Así que empezamos el video. Ok mis bellas, aquí están las sandalias que adquirí de J.Lo. Están preciosas. La caja es la misma para todas. Está la cara de ella. Preciosa como siempre ella. Aquí está mi recibito. Y aquí están las sandalias preciosas. Miren si esto no es una belleza. Aquí tiene su nombre, J.Lo. Jennifer López. Tiene como el tonito dorado y naranja. Hay en 4 o 5 diferentes colores. Había naranja, había fupsia, había negro y beige, si no me equivoco. Si ustedes viven en Estados Unidos, de todas maneras les voy a dejar el enlace en la cajita de descripción por si ustedes también desean comprarlo. Ok. Ahora voy a pasar a ponernoslo para ver cómo nos queda. ¡Suscríbete al canal! Ahí están las sandalias. Quedan preciosas. El color está divino. Voy a sentar. Miren las sandalias. Preciosísimas. El taco está súper precioso. Es como diferente, ¿no? Está súper lindo. Y se sienten súper cómodas. Para el veranito. Quedan súper chéveres. Luego, esto me lo compré un día. Y luego me quedé viendo más zapatos de la colección de J.Lo. Y había muchos que me gustaron, pero hay que escoger. No me puedo comprar la colección completa si quisiera. Y volví de nuevo, valga la revultancia, que me lo compré a través de la página web de SBW, si vives aquí en Estados Unidos. Te vas a la página de SBW.com y encuentras un montón de marcas de zapatos y siempre hay descuentos. Hay a partir de 30% hasta 75% de descuentos en lo que viene siendo zapatos de marca o de diseñador. Voy a agarrar una tijerilla. Voy a pasar a abrir el segundo. Ahí están. Todas las cajas tienen su mismo diseño, el rostro de ella. Vamos a abrirla. Esta también tiene el recebito en la parte de allá afuera. Y esta me costó 80 dólares. ¿Ok? Y si no me equivoco, son como unos botines. ¿Sí? Miren, aquí están. Y estos botines son justamente los botines que ella está usando en la parte de la portada de la página de zapatos de SBW. Y el color me encantó porque tengo una casaca de este color cameo. Y tengo unos pantalones también de este color. Y aparte, si tienes pantalones negros, blancos, grises, te puedes poner con este tipo de botines. Está súper espectacular. Tiene aquí en la parte de adelante las tiritas para amarrar. Tiene aquí el diseño plateado. Tiene el lado peluchongo, ya que estamos en invierno. Miren, hasta la parte de aquí arriba para que esté súper calentita. Miren, un peluchito. Lo saco aquí. Lo sacamos por acá. Oh, hasta aquí. Miren, la parte del talón no tiene peluche, pero toda la parte de adelante tiene peluche. Qué interesante. O sea que no le pusieron aquí para ponerle el logo de J-Lo aquí en la parte del talón del zapato. Interesante. Así que ahí está. Ahora yo me la voy a pasar a probar. Y ustedes van a ver cómo me quedan. Porque no me las he probado. Tengo que ver también si me quedan o no. Así que vamos a probárnosla. Así que vamos a probar. Así que vamos a probar. Así que vamos a probar. Hola, chicas. Bien, miren. No me pude aguantar y me tuve que comprar las botas de J-Lo porque las mías ya estaban viejitas. Así que las reemplacé con ellas. Se las voy a mostrar. Yo ya las saqué de la cajita. Aquí están. Están súper, 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 súper divinas. Yo les voy a mostrar aquí. Miren. Tienen una hebillita aquí. Tiene un cierre que te llega hasta la mitad de la pierna. Luego la parte de atrás tiene como una correita y también tiene una pequeña hebilla. Me imagino para poder ajustarla un poquito más a tu pierna. Si tienes una pierna más gordita, entonces hay un huequito más acá. Si tienes la pierna un poquito más delgada, entonces le pones para acá y más gordita para este lado. Bueno, ahí está. Es sobre la rodilla, ¿ok? Esta bota es sobre la rodilla. Yo soy en la talla 7. ¿Ok? La parte de aquí al frente es como un poquito acolchonadita. Ahí ven el peluche. ¿Ok? Pero solo en la parte de la pierna. Solo en esta parte de aquí. Ya. En la parte de aquí abajo, en la parte de la plantilla. Vamos a ver. No. En la parte de la plantilla es simplemente una plantilla regular, normal y corriente. No tiene ningún tipo de material que te pueda calentar el pie. Así que... Vamos a ver qué tal nos va. No creo que aguante como para invierno, invierno, porque invierno es algo extremo. Y hay que usar otro tipo de botas, como por ejemplo, la que yo les mostré, la del color camel, que también es de la colección de J-Lo. Es así perfecta para invierno, porque te calienta el pie súper espectacular. La vez pasada yo me la puse y hasta mi pie estaba tan caliente que me las tuve que sacar. Estuve en la casa de mi mamá. Y son buenísimas, buenísimas para lo que viene siendo invierno. Estas de aquí, yo creo que... Para también invierno, pero las tendrías que usar como con medias gruesas para que te caliente el pie. Pero no para tampoco caminar en la nieve, ¿ok? Este tipo de botas, si caminas en la nieve, se me logra rápido. Hay unas botas especiales, si vives en un estado donde neva mucho, hay botas especiales para la nieve. Porque si no, tus zapatitos bonitos se destruyen, obviamente, ¿no? Pero estas botas están súper divinas. Ahorita me las voy a pasar a probar para que ustedes vean cómo es que me quedan estas botas de J-Lo. J-Lo Y chicas, una vez que ya. Han visto la colección de J-Lo. Ya me compré tres pares de zapato de la artista Jennifer López. Me encanta la colección. Hay un montón de zapatos para ver. Les voy a dejar el enlace en la parte de abajo. Y créanme que ustedes se van a volver loquillas como yo. Yo ya me compré tres. Así que ya tengo las botas, tengo los botines y tengo las sandalias. Así que ya estoy súper contenta con esos zapatillos. Y esos van a ser mis regalitos personales porque uno también se tiene que mimar con regalitos personales, por supuesto. Nada, nos vemos hasta otro videito. Y no te olvides de suscribirte si aún no te has suscrito. Y nos vemos hasta otro videito. Chau, chau.